Por favor, la profesora presenta el pedido de grabación. Cámara, por favor, si no se levanta la mano. Gracias, señor presidente. Hola, señora presidenta. Protege a los niños, a los adolescentes y a las mujeres de la violencia que ellos puedan sufrir. Para el caso de las mujeres se está incorporando 15 medidas de protección inmediata frente a agresiones sexuales o físicas que puedan sufrir. Para el caso de los niños, 13 medidas protectivas de aplicación también inmediata. Es decir, que se está priorizando en esta norma la protección a estos sectores vulnerables como son los niños y las mujeres también. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad en su estación en Grande el proyecto de ley de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, a niños, adolescentes y mujeres y postergó su tratamiento en detalle hasta su próxima sesión. Entonces, me parece que esta es una innovación muy importante. Estoy plenamente de acuerdo, como también estoy plenamente de acuerdo porque se velen los derechos de las mujeres, en especial las que están en gestación y las mujeres que se embarazan dentro de los recintos penitenciarios, no solamente por alguna circunstancia de delito de violación que pueda haber. Tomando en cuenta que los niños y mujeres son las principales víctimas de la violencia en Bolivia, en la mayoría de los casos adentro de sus propias familias, pues es el tercer delito más cometido en el país, por lo que se tienen más de 4.000 personas detenidas preventivamente, se trata la norma con prioridad. Con este proyecto de ley, si una mujer denuncia violencia, inmediatamente la autoridad que toma conocimiento del caso puede disponer medidas de protección, como por ejemplo, que la violación no pueda acercarse al domicilio, no pueda acercarse a la fuente laboral que ella tiene y otras más. El proyecto de ley incrementa las sanciones en el caso de homicidio o violación a menores de edad, estableciendo agravantes en caso de homicidios y violaciones a cuando la víctima sea mayor de 14 años y menor de 18. Dentro de las modificaciones se establece también que en caso de que la víctima de homicidio resulte ser niña, niño o adolescente, la pena será de 14 a 25 años. Además, se pretende terminar con el hacinamiento carcelario. Adelante la detención preventiva únicamente se aplicará cuando haya un riesgo evidente de obstaculización a la investigación o peligro de fuga. En los demás casos se aplicarán las medidas sustitutivas y en todo caso respetaremos aquello que la Constitución Política del Estado establece que es la presunción de inocencia del encausado, entre tanto no se demuestra su culpabilidad. De enero a la fecha se han contabilizado más de 30 mujeres víctimas de la violencia machista. El año 2013 se registraron 26 casos, 71 casos en 2014, 110 en 2015, 111 en 2016, 109 en 2017 y 128 en 2018. Además, se presentaron más de 100 mil denuncias, pero las sentencias apenas superaron el 1%.